12.45 minutos, me quedan 8 minutos de programa. Tengo a Antonio de la Cruz, abogado. Antonio, tú conoces el ordenamiento jurídico norteamericano, el ordenamiento jurídico venezolano. Hay dos papas calientes. Una, Alex Saab, ¿habrá algún recurso jurídico para evitar que Alex Saab termine donde debe terminar? Número uno. Número dos, Hugo Carvajal está siendo citado por la Audiencia Nacional, ha acordado una citación para el pollo Carvajal el próximo lunes. ¿Habrá alguna explicación de orden jurídico por medio del cual el pollo Carvajal lo dejarán en España? Estas dos papas calientes que tienen una información enorme. Una, desde el punto de vista económico, cómo se manejan las cosas, a quién le dan, a quién no le dan, quiénes están metidos en el negocio. Y el otro, desde el punto de vista criminal, si se quiere, de todo el manejo de los grupos que hacen vida delictual en Venezuela y que son fomentados desde Miraflores. Ese es, y te quedan siete minutos. Adelante, Hugo, Antonio, y gracias por la invitación. Gracias, ciudadano, por la invitación. Fíjense. En esa misma nota que usted leyó, ¿verdad? Dice que el Ministerio del Interior, que dirí Fernando Marlaska, ha comunicado a la Audiencia Nacional que la petición de asilo del jefe de los servicios de inteligencia, Hugo Carvajal, fue rechazada el 23 de septiembre de 2019. O sea, cierra el caso, porque esa era la consulta que había hecho el tribunal. Es decir, no hay posibilidades de asilo. Pero puede haber un argumento jurídico para dejarlo en España porque no le conviene a España que se sepa. Por eso es que lo cita, para entrar en negociación con él, convertirse en testigo y ver si la información, entonces el caso que él tiene, lo diría a las autoridades españolas que podrían dilatar toda esa información, podrían manejarla. Entonces, por eso es que ahora acepta y dice el juez, lo citan para ver si llega a un acuerdo con él de testigo protegido y entonces, bajo esa condición, no ser trasladado a Estados Unidos. Ese es en el caso del Pollo Carvajal. En el caso de Al Saab, Al Saab sigue en el tribunal de Cabo Verde y ahí es cuestión de tiempo. Seguirán dilatando esto, pero al final Al Saab va a tener un avión para venir a Estados Unidos porque todas las instancias se han ido cubriendo. Una de las consideraciones que tomó Cabo Verde es que todas las instancias debían cubrirse para que no hubiese vacío, no hubiera errores en su traslado a Estados Unidos. Entonces, aquí ha tomado tiempo, pero no quedan muchos más recursos para Al Saab evitar su traslado a Estados Unidos. La otra pregunta, ambas personas tienen nombres, figuras, cargos de elementos políticos importantes venezolanos, españoles y de otras latitudes que a lo que ellos hablen van a quedar implicados. Es decir, aquí estás tú alando, un hilo que puede traerte la alfombra completa de lo que ha sido la corrupción por una parte económica y de influencia política y por la otra de drogas, de combinaciones extrañas y donde también toca, por supuesto, a la madre de la criatura que es Cuba. ¿Cómo lo ves tú? Cuando uno trata de ver paralelismo, en este caso, de estos dos extraditables, recuerda mucho con los carteles colombianos cuando los extraditables decían no queremos ir a Estados Unidos. Y recordemos que todos los que tienen causas abiertas aquí en Estados Unidos son posiblemente extraditables y tienen preso en su cabeza. Entonces, estamos viendo un comportamiento en que por lo que implica el traerlo a Estados Unidos para descubrir todo el estado criminal y todo lo que ocurrió en ese periodo desde Chávez hasta hoy, Maduro, se está en cuestionamiento. Lo que pasa es que en la primera etapa, la de Hugo Carvajal, él maneja todo lo que es el narcotráfico, todas las conexiones, todas las redes que se usaron en esa época que Chávez decidió, porque recordemos que el tráfico de drogas se entiende como financiamiento de los grupos subversivos. Y en el caso de Alex Saab, implica todo lo que es la corrupción con los canales internacionales de Rusia, Turquía, Emiratos Árabes. Entonces, tienes todas las redes, cuando pones a los dos, tienes todas las redes que se han construido durante 20 años en distintos espacios del estado criminal que es Venezuela. En otras palabras, peligra mucha gente, peligra muchos intereses, peligra muchas figuras políticas. Y entonces tengo que hacerle una pregunta, ¿van a continuar con vida estos dos elementos? Tienen un alto porcentaje de perder la vida, que es correcto, porque están comprometiendo mucha gente, muchos países, muchos gobiernos, y ellos son en sí mismos un peligro para mantener esta estructura. Por lo tanto, su vida va a estar en riesgo. Y en el caso de Estados Unidos ha estado cuidando a Alex Saab, tiene grupos élites allá cuidando en Cabo Verde, cuidando a Saab. En el caso del pollo, por supuesto, corresponde a los españoles su custodia. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser tan caliente esa papa, lo mejor es que no lleguen a Estados Unidos por los intereses que existen desde el punto de vista geopolítico para muchos países que hoy piensan que en Venezuela es mejor que eso pase por debajo de la mesa a que se descubra. Tenso, tenso la situación, ¿no? Muy tensa. Hay que verlo del lunes en la audiencia en España, porque creo que van a buscar ese mecanismo. Y en el caso de Alex Saab, es seguir teniendo paciencia, porque a la final es de los casos más seguros que existen, porque se han cubierto todas las instancias para la extradición. Gracias, Antonio de la Cruz. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Así están las cosas. Caliente. Siga con la pequeña gigante de la noticia que ya no está con ella. Le quitaron los zapatos, se los quitó Jessica. Robert Pavo Frick, llévatelo, no pollo, pavo, llévatelo. Este programa fue presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. presidente Excel, ¿qué pasó? Ah, también estamos listos. 兒 y el. Amor. Tيرة. Ah, también estamos listos. Desde, La de Diva.